Hola y bienvenidos a mantenimiento de perros punto com. Mi nombre es Yvonne y lo que vamos a hacer hoy es enseñar a usted cómo hacer la estética de un Karen Terrier. Este es Doc. Primero lo que quiero hacer es repasar las herramientas que vamos a necesitar para la estética de un Karen Terrier. Ya se le ha dado un baño y sus uñas fueron cortadas, se le hizo también el corte sanitario y ahora ya está listo para su corte. Entonces asegúrese de ver el video higiene de una mascota para saber cómo hacerlo. Con lo que concierne a la estética lo que vamos a necesitar son tijeras rectas, tijeras de entresacado que van a ser muy importante para esta raza. La navaja de acabado número 5 para el cuerpo. La navaja número 30 con el anexo de peine número 4 que deja media pulgada en el pelaje. El cepillo de alisado, herramienta de quitar nudos, rasuradora inalámbrica y rasuradora regular. También tenemos el libro La guía de estética para toda raza de perros por Sam Cole. Lo que quiero mostrarles son las similitudes entre el Karen Terrier y el Westie en el libro. Los cortes son muy similares, la única diferencia son las cabezas. El Karen Terrier son menos mezcladas en la cabeza. La única diferencia notable es que la cabeza es menos definida porque está más mezclada. También hay una diferencia en las orejas. En el Karen Terrier usará la navaja número 10 y rasurará toda la oreja. Y en el Westie nada más rasurará un cuarto de pulgadas hacia dentro de la oreja. Entonces esas son las diferencias entre el Karen Terrier y el Westie. Este libro es muy específico en estos tipos de corte. Bueno, vamos a iniciar. He terminado un lado para que puedan ver el antes y el después. Lo que verán en el corte del Karen Terrier será un cuerpo más corto, las piernas tubulares y una falda corta. Si notan en el lado que no está terminado, la falda es más larga. Este es un Karen Terrier, pero también es la mascota de una persona y ella nos ha dado permiso de darle un corte de Karen Terrier. Empezaremos con la navaja de acabado número 5 arriba del espinazo hasta la cola. No vamos a dejar que el corte del cuerpo pase de la área de los hombros. No más cortaremos una tira en la espalda. Se tienen que asegurar que el corte no vaya más allá del hombro. Después usaremos un anexo de peña para trabajar en la falda, pero primero vamos a empezar con la espalda. Me gusta trabajar con este tipo de perro, pero el único problema es que es muy fácil dejar las líneas. Entonces cuando se acerca la línea empieza a accionar la maquinilla. Si no está seguro que tanto cortar, hágalo por partes. Si hacemos líneas, usaremos un anexo de peine y las tijeras de entrasacado para quitarlas. Los Karen Terriers vienen en múltiples colores. Y hay veces que tienen diferentes colores en todo el pelaje. Voy a aflojar el collar para poder rasurar más arriba del cuello. Y seguiremos en el pecho en un poco. Se me olvidó explicarles lo que es el asistente de estilista. Básicamente lo que compone esta herramienta es un lazo que tiene una argolla y se conecta al brazo. Esto ayuda para que el perro no se mueva tanto. Voy a rasurar la área del pecho deteniendo su cabeza hacia arriba. Usando la línea de la espalda, me voy a guiar hacia todo el pecho. Le recuerdo de accionar la máquina al acercarse a la línea. No recorte muy abajo del hombro y cuando llegue a la línea, accione la navaja. Continuando con la navaja de acabado número 5, rasure hacia la base del cráneo y todo alrededor. Ahora lo que vamos a hacer es tomar el anexo de peine con la navaja número 30 y empezar a trabajar en la falda. Si no estás seguro de cuánto quitar de la falda, use primero el anexo de peine de una pulgada y trabaje hacia abajo. Aquí estoy yendo hacia abajo en todo el cuerpo, dejando que el anexo de peine haga la mayor parte del trabajo. Corta un poco de la longitud de la falda. Asegúrese que ambos lados tengan la misma longitud. Y continúe rasurando el cuerpo con el anexo de peine. Ahora rasura hacia dentro del cuerpo. ¡Gracias! ¡Gracias! Muchos perros no les gusta cuando sus patas son tocadas. Pudiera ser que lidien con un poco de resistencia. Vamos a ver el otro lado. Lo que continuaremos haciendo es mezclando todo el cuerpo. Y recuerden, el Caron va a tener una falda muy corta. Es importante comprar las tijeras de entresacado, pero asegure de no comprar muy baratas. Con las tijeras de entresacado, quiero darle al pelaje una apariencia natural, cortando aún en las curvas del cuerpo. No puedes apresurar el proceso cuando uses las tijeras de entresacado. Lo que van a hacer es cepillar el pelo y cortar en un ángulo. No corten recto porque no le dará una apariencia natural. ¡Gracias! 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 Otra vez, no pueden apresurar el proceso cuando están usando las tijeras de entresacado. Ahora voy a trabajar en las patas. Puedes usar las tijeras curvadas para que te ayuden a hacer la curva alrededor de la pata. Estoy usando la mesa como una guía, manteniendo las tijeras paralelas con la mesa para que las uñas no se vean. Si mantienen las tijeras directamente en la mesa, no cortarán hacia arriba exponiendo las uñas. En tiempos, tendrán que levantar la pata para poder cortar bien. Voy a cepillarlo de esta dirección para poder darle figura. Y también de esta otra dirección. Ahora aquí voy a usar las tijeras de entresacado para ayudar a relajar el pelaje. Revise por la parte trasera revisando que ambos lados estén igual. Música 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 Es muy importante que hagan los ejercicios de tijeras que están en el video higiene de una mascota. Música 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 Recuerden vamos a intentar en crear una apariencia tubular en las piernas. Música Música Voy a intentar encortar su pata más pequeña. Música 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 voy a seguir trabajando asegurándome que ambos lados estén igual. Cuando regresemos trabajaremos en la cabeza y en la cola. Bienvenidos de nuevo. Pienso que ambos lados se ven igual. Entonces comenzaremos con la cola y la cabeza. Vamos a usar la misma navaja que usamos en la espalda en la cola, que es la navaja de acabado número 5. Si hayamos usado la navaja número 7 o la número 10, es la misma navaja que tuviéramos que usar en la cola. Nomás rasuren por encima de la cola. Voy a tomar su cola. Empezar a cepillarla. Por encima está corto y por abajo está largo. Entonces agarremos las tijeras y nomás cortaremos poquito. Es lo único que tiene que hacer. Ahora voy a continuar con la cabeza. Lo que vamos hacer es rasurar las orejas con la navaja número 10. Rasuraremos en ambos lados. Entonces empezaremos desde la base de la oreja hasta la punta usando la navaja número 10. Asegúrese de tener la piel de la oreja plana. La piel de la oreja viene siendo esta parte. También limpiaremos la parte de adentro de la oreja. Recuerden que estaba usando la navaja número 10. No quiere usar ninguna otra navaja. Recuerden que les mencioné que con el Westy no más se puede usar una navaja. Recuerden que les quitan un cuarto de pulgada le quitan un cuarto de pulgada en cada lado de la oreja y luego le dan forma. Pero con el Scotty cortarán desde la base. Ahora voy a cortar las partes por afuera de la oreja usando mis dedos como guía para no cortar la oreja. Esto puede ser un poco trabajoso si tienes un perro que no deja que le toque las orejas. Entonces si el perro se está moviendo mucho es mejor que no hagas este proceso. Vamos a seguir con el área del fleco. Pero primero limpiaremos la área de los ojos usando las tijeras de entresacado. Después de haber peinado esa área usaremos las tijeras de entresacado para empezar a recortar. Recuerden nunca quieren usar las navajas para el flanco. Usarán las tijeras de entresacado. para la mayor parte de la cara. Y si es posible también evitar las tijeras rectas y curvadas. La razón que quieren usar las tijeras de entresacado para la mayor parte del flanco es para darle una apariencia más natural. Ahora voy a empezar a recortar en esta área de la cara tratando de limpiar todos los bordes. Ahora si el perro se mueve mucho entonces usaría las tijeras rectas o curvadas pero como él se está portando bien es mejor usar las tijeras de entresacado. Otra área que quieren revisar es esta área de aquí asegurándose que no se meta dentro de la oreja. Asegúrese de mezclar bien en todo alrededor de la cara. Queremos que ambos lados de la cara estén iguales. Revisen debajo de la boca y usando las tijeras de entresacado empiecen a recortar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Retírese del perro para ver si ya ha terminado. Hay veces que uno piensa que ya terminó, pero al mirar de lejos puede ver las áreas que faltan. La cosa con el terrier es que te puedes quedar usando las tijeras de entresacado por mucho tiempo. Aquí tenemos a Doc en el corte de Karen Terrier. Recuerden que en este tipo de perro la clave está en mezclando el pelaje bien. Tengan un buen par de tijeras de entresacado. Recuerden de no usar las navajas en la cabeza y usen los anexos de peine en el cuerpo. Diviértense y nos vemos a la próxima. Vean los videos por lo menos tres veces. Tres veces te dará una idea de cómo hacerlo tú mismo, pero nos puedes llamar si tienes una pregunta. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!